El nivel inicial es el primer eslabón en la trayectoria escolar de los estudiantes y es como tal una experiencia única e irrepetible. Valoramos a todas aquellas personas que hicieron posible la creación y consolidación de esta institución. Es muy emotivo poder vivenciar cómo se plasma en este acto conmemorativo el pasado y el presente. Fue la primera escuela de nivel inicial. Cuando uno está bien, está contento, está contenido, se aprende mucho mejor y mucho más. Las personas pasan, las instituciones quedan. Alguien me lo dijo alguna vez y es muy cierto. Qué bueno poder ser parte y haber podido dar una semillita más para este hermoso jardín. Somos parte de esta historia institucional y me alegra mucho ver a las que estoy viendo ahora en este momento. La verdad que me emociona mucho porque realmente somos parte de la historia y la memoria de la Escuela 401 de La Casona. Toda escuela como espacio público merece la participación, o sea, espera la participación de todos, de todos los actores, en especial de ustedes, familias, para que esta escuela tenga ese significado para sus hijos y sus hijas, para que la educación sea realmente integral. Actualmente, este equipo directivo trabaja arduamente en proyectos para mejorar las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, en el crecimiento y mejoramiento del embellecimiento de los espacios físicos de la institución. Culminando esta celebración, se realizará un match show el día sábado 20 a las 15.30 en el gimnasio de la Escuela 752, organizado por la Comisión de Cooperadora, a la cual se invita a toda la comunidad a participar.